Hola, Nayara. Hola. ¿Qué tal, cariño? Bien. ¿Todo estupendo? Sí. Sí, con mucho calor, ¿verdad, Cielo? Sí. Ay, ¿pero qué me traes, cariño? Mi amigo Paca Agua. ¿Y de qué va este libro, Cielo? De un perrito. A ver, ¿no lo cuentas? Sí. Ah, y como yo siempre digo, los libros son mágicos. Son mágicos. Oye, Nayara. Hace mucho que no nos pintamos las uñas para nuestros amigos. El próximo día hay que pintarlas, ¿vale? Vale. En Halloween tenemos una sorpresa para vosotros. Uy, pero en Halloween todavía falta mucho, Nayara. Para eso. Ah, bueno, a ver. Jesús. Todo el libro son... Jesús. Mágicos. A ver, ¿nos cuentas el cuento? Sí. ¿No lo lees? O sea, bueno, ¿nos cuentas de qué va? Es de la librería, que lo sepáis. Es de Torres de la Alameda. A ver. ¿Cómo vivimos ahí? A ver. ¿Y amigo? Para Poca Agua. Poca Agua. A ver, ¿y qué le pasa a Poca Agua? ¿Es un perro callejero? Sí, muy torpe y viejo. ¿Torpe, viejo y desdentado? Pero, ¿qué pasa con Poca Agua? ¿Es un perro para de todo el mundo? No. ¿Por qué? ¿No duerme cada vez en una casa? Sí. ¿Durme con el carpintero, con el pintor, con quién? Con... ¿Eh? Es el señor de este territorio, se conoce a todo el mundo, ¿no? ¿Y a veces cuántas veces cena? Con esta señora y con este señor. ¿Le da cuántas veces de cenar? A veces que cena más de una vez y de dos, ¿no? Sí. Sí, Poca Agua. Tiene mucha suerte, aunque es un perro muy... Sucio. Muy sucio, ¿verdad? Por eso creo que se llama Poca Agua, porque no le gusta la... La noche de lluvia. No le gusta. ¿Y qué le gusta hacer a Poca Agua? ¿Le gusta restregarse contra qué? Contra las paredes de las casas. Contra las paredes de las casas. ¿Y qué se lleva en su pelaje? Las colores. Los colores de la casa. ¿Y un día que estábamos sucios, ¿qué hizo el pintor? Pintarle todo de negro. ¿De negro? O sea, de blanco. ¡Ah! De blanco. ¿Y las uñas también? No. Sí. Hasta las uñas. Oye, Nayara, ¿y qué pasó una noche? Pues que un ladrón vino. ¿Y qué pasó? ¿Con Poca Agua? La laveré. ¿Y qué pasó con Poca Agua, hija? Pues que... ¿Que le siguió o no? Sí. Y le siguió. ¿Y qué pasó? ¿Le ladró o no? Y luego... Y luego empezó guau guau. Sí. ¿Y qué hizo el ladrón? ¿Se rió? ¿O se fue corriendo? Se rió. ¿Y qué le pasó? ¿Poca Agua? ¿Que se enfadó? Sí. ¿Y qué hizo Poca Agua? Darle un mordisquito en el culo. ¿Morderle en el culo? ¿Y qué le pasó? ¿Poca Agua por hacer eso? Porque le dieron una patada. ¿Le dieron una patada dónde, hija? En el trasero. En el culete. ¿Y qué pasó? ¿Que se le quedaron las huellas? Sí. ¿Y qué hizo la policía? Buscar casa en casa. ¿Y encontraron al ladrón? Sí. ¿Les dejamos que lo descubran nuestros amigos? Sí. Amigos, os vamos a dejar por la intriga. Es que últimamente los contamos todos, todos, todos. ¿No tendréis quejas? Que sí. ¿Cuál es su parte favorita, Churrita? Pues que al final... El final. ¿El final? ¿Pero por qué? ¿Por lo que pone aquí? ¡Ay, no! No lo voy a descubrir. No. He puesto. Y nada más. Os diré solamente que si al pasear os encontráis con un perro desdentado, viejo y torpe, que duerme la siesta en medio de la calle, estaréis de suerte porque habréis conocido a mi amigo Poca Agua. Pero tengo una pregunta. ¿Por qué se llama Poca Agua? Pues habrá que preguntarle al escritor. Se llama Joan Subiriana. ¿Qué te parece? ¿Quién? Y el autor que ha escrito el libro. Y además, ¿sabes qué? Que tiene un premio de literatura infantil ilustrada. ¡Wow! Así que, bueno, amiguitos. Espero que os haya gustado este vídeo. Así que ya sabéis, si os ha gustado darle a me gusta y compartirlo con quien vosotros queráis y suscribiros a nuestro canal. De esa manera no esperéis ninguna de nuestros vídeos que hacemos. ¿Y dónde está en la página web? A ver, cuéntaselo. Es que yo creo que hay muchos amigos que aún no lo saben. En YouTube, en Twitter y Facebook. ¿Pero cómo se llama nuestra página web? www.mamainayererebo.com Otra vez. .org Un beso muy fuerte. Pero en realidad no los tira. Hoy está bajita, bajita, bajita. Yo lo tiro, ¿vale? Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.